Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Wireless Go de Rode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de este sistema que tengo aquí, que son los micrófonos Wireless Go de Rode. Ya los habíamos mostrado en NAB, publicamos un artículo sobre estos equipos. Son los micrófonos inalámbricos más pequeños que existen en el mercado. De hecho, pueden ver más o menos aquí el tamaño. Son más o menos, deben de tener un centímetro de alto por 3x3, más o menos. Tienen una batería integrada, de hecho estos se cargan a través de un cable USB-C con un cargador de celular normal. Y más o menos la batería dura 7 horas. Entonces tenemos 7 horas en el transmisor y 7 horas en el receptor. Todo está integrado en este paquetito. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Tener la posibilidad de tener un transmisor y un receptor inalámbrico que operen sobre frecuencia de 2.4 GHz, la misma frecuencia que se utiliza para Wi-Fi. Estos no son UHF, sino Wi-Fi. Y poder tener una señal inalámbrica de calidad de una forma muy económica y muy barata. Estos equipos cuestan más o menos $199 dólares el par. Obviamente, como todos los equipos inalámbricos, necesitamos un par por cada micrófono que queramos tener. Entonces, si tenemos una cámara con dos entradas y queremos dos micrófonos, son dos pares de equipos y no uno con dos transmisores. Necesitamos un transmisor y un receptor por cada uno. ¿Cuál es la diferencia de estos con relación a otros en el mercado? Que este, si pueden ver aquí, el transmisor tiene un micrófono integrado. ¿A qué me refiero? No necesitamos por fuerza tener que utilizar un micrófono Lavalier, sino que tenemos un micrófono integrado directamente en el receptor. Y se escucha bastante bien, aunque también tenemos una entrada 3.5 donde podemos utilizar algún tipo de micrófono Lavalier y utilizar este solamente como un transmisor. ¿Cómo funciona esto de que tiene el micrófono integrado? Si yo tomo el transmisor y me lo coloco aquí, básicamente hace la función de un Lavalier. Entonces, toma la señal directamente de aquí y de aquí la manda de forma inalámbrica a mi cámara. Incluso el kit viene con un estuche, es este pequeño estuche como de neopreno más o menos y vienen unas de estas cubiertas, un windmuff que podemos ponerle, tiene como unos clips más o menos y podemos ponerle esto aquí para que nos ayude a proteger del viento. Sin embargo, si queremos no utilizar el micrófono, podemos utilizar cualquier micrófono de 3.5. Ya sea en el caso más económico, podemos utilizar un Smart Lab de Rode. De hecho, tenemos uno aquí. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el micrófono Smart Lab de Rode está hecho para utilizar con teléfonos celulares. Entonces, el tipo de conector es un conector TRRS y no TRS. Entonces, necesitamos por fuerza un adaptador como este. De hecho, pueden ver aquí más o menos cómo se ve. Conectamos el adaptador de TRRS a TRS y lo conectamos directamente a nuestro transmisor. Entonces, esta es la opción más económica si queremos utilizar algo así. Si queremos utilizar algo un poquito más sofisticado, podemos utilizar el Lavalier de Rode. De hecho, igualmente se conecta aquí y podemos utilizar el Lavalier. Entonces, de una forma muy sencilla, podemos utilizar cualquiera de los dos. En el caso del receptor, el receptor se conecta a través de una salida de 3.5 milímetros a nuestra cámara con un cable que viene integrado en el kit. De hecho, es un cable similar al del VideoMic Me o al del VideoMicro, etc. Más o menos así, se conecta directamente al 3.5 a nuestra cámara. Si nosotros tenemos una cámara que tenga entrada XLR, podemos utilizar un adaptador XLR y mandar la señal vía XLR. Entonces, de esta forma nosotros mandamos. Ahora, en términos de rango y de distancia, se supone que tiene un rango de 70 metros con línea de vista. ¿Qué se refiere con línea de vista? Que el transmisor y el receptor físicamente se puedan ver entre sí sin que haya ningún tipo de objeto intermedio que corte la señal. Y con eso nos da 70 metros. La realidad es que, dependiendo del entorno en el que estemos, dependiendo de la cantidad de señales, Wi-Fi, Kaya, etc. Esto puede ser un poco más o un poco menos. Ahora, hicimos algunas pruebas para que puedan escuchar cómo funciona el micrófono interno. Cómo se escucha utilizando el Smart Lab y cómo se escucha utilizando el Lavalier de Rode. Y son estas que vamos a ver a continuación. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go conectado directamente al audio de la Pocket Cinema Camera 4K. A ver cómo escuchan el nivel de ruido. Me voy a quedar callado unos segundos. 5, 4, 3, 2. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go utilizando el micrófono integrado directamente en el receptor. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go utilizando el Smart Lab de Rode. Utilizando el adaptador de TRS a TRRS. A ver cómo se escucha. Me voy a quedar callado unos segundos. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go utilizando el Smart Lab de Rode. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go utilizando el Rode Lavalier conectado directamente al transmisor. Vamos a escuchar cómo se oye sin ruido. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Esta es una prueba con el Rode Wireless Go utilizando el Lavalier de Rode. Como pudieron escuchar el audio del micrófono interno, la verdad es que se oye bastante bien. El único inconveniente que tenemos es la cuestión de que obviamente el clip queda visible y es un clip grande. Entonces, si queremos esconderlo, si necesitamos utilizar algún tipo de Lavalier, como se los comentaba, puede ser el Smart Lab, puede ser el Lavalier de Rode o incluso cualquier otro Lavalier que puedan tener. Ahora, en términos de tamaño, como lo pudieron ver, el equipo es sumamente pequeño. Aquí tenemos un transmisor del sistema de Rode, del sistema adicional del Rode Link y pueden ver más o menos la diferencia en tamaño. La diferencia es realmente, realmente grande. Entonces, estos con un equipo de este tamaño, obviamente pueden ver aquí más o menos el ancho, es muchísimo más pequeño. Incluso con equipos más chiquitos, esto por ejemplo es el transmisor de Sony, que es mucho más chiquito que el de Rode, sin embargo, sigue siendo mucho más grande que el equipo del Wireless Go. Estos son los Sony de la nueva generación, son un poquito más chiquitos que los otros, pero aún así siguen siendo mucho más grandes que estos. Ahora, es importante señalar, este equipo no reemplaza a este. Este equipo es un equipo de entrada, es un equipo mucho más sencillo, mucho más económico. Se escucha bastante bien, pero este sigue siendo un equipo de un nivel un poquito mayor. Sin embargo, para la mayoría de los casos, para grabar entrevistas, para cosas por el estilo, no tenemos mayor problema. Ahora, en términos de distancia, ha habido muchas pruebas y hay gente que dice que se corta a cierta distancia. Así que estuvimos haciendo pruebas y la realidad es que en la mayoría de los casos, cuando estamos utilizando un lavalier, no tenemos la cámara a más de 10 o 20 metros de distancia. Si necesitamos más distancia que eso, evidentemente esto ya no sería recomendable. Pero, por ejemplo, para una entrevista o una cosa por el estilo, yo creo que funciona bastante bien. Y aquí están unas pruebas que hicimos con la cámara a 10 metros del micrófono. Y hicimos algunas pruebas que la gente dice que si se gira y deja de ver el transmisor hacia el receptor, se corta la señal. Aquí hay unas pruebas para que ven más o menos cómo se comporta a 10 metros de distancia, que yo creo que sería la máxima distancia para efectos de grabar una entrevista. Esta es una prueba con el Roadwire Let's Go a 10 metros de distancia de la cámara. El transmisor está en línea recta hacia el receptor. Hacemos pruebas. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Vamos a cambiar, vamos a girar a ver si afecta en algo la señal. En este caso estoy a 90 grados. Vamos a checar a ver cómo se escucha, si hay algún corte de señal. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Ahora vamos a ver a 180 grados, dándole la espalda al transmisor para ver si afecta o no la línea de vista directamente al transmisor. Esta es una prueba con el Roadwire Let's Go a 10 metros de distancia, dándole la espalda al receptor. 5, 4, 3, 2. Como pudieron ver, no tenemos mayor problema. Se porta bastante bien la distancia, aunque son 10 metros y me giro 90 grados o me giro 180, sigue habiendo una comunicación perfecta. Cabe destacar que en esta zona, en la oficina en la que estamos, si nosotros seleccionamos para ver cuántas redes inalámbricas disponibles hay, hay más de 20. Entonces, si hay contaminación por señal de Wi-Fi en 2.4 GHz, sin embargo, no tuvimos ninguna caída. Cuando tuvimos caída de señal, en el momento en el que nos empezamos a alejar de más y a tener obstáculos intermedios. ¿A qué me refiero? La cámara se quedó en la planta alta, fuimos hacia la planta baja y obviamente ahí llegamos a tener algunos cortes. Entonces, no pronunciados, pero sí empezamos a tener algunos cortes. Cuando empezamos a pasar muros, a lo mejor dos muros, ya teníamos cortes de señal. Entonces, es algo que hay que contemplar. Hay que entender que obviamente este es un equipo de entrada, es un equipo sencillo, sin embargo, funciona bastante bien. Y ahorita vamos a cambiar el micrófono, ahorita estoy con el NTG3 de Rode. Vamos a cambiar a este micrófono para que escuchen más o menos cómo funciona y puedan comparar entre el NTG3, que es el que han estado escuchando, contra el sistema Wireless Go de Rode. Esto que están escuchando en este momento es ya directamente con el Wireless Go. De hecho, tengo colocado el transmisor aquí y el receptor está conectado directamente a la cámara. Estamos usando la X70, que tiene entrada XLR. Entonces, a través del cable que les mostré junto con un adaptador PXLR, estamos entrando al XLR1 de esta cámara, exactamente igual que como estábamos entrando con el Rode NTG3. Entonces, este es el audio, esta es la calidad de audio en el caso de estudio. Las pruebas anteriores que habían visto fueron en un entorno no controlado para que pudieran tener un poquito más de idea de cómo suena. En este caso, se debe de oír mucho mejor porque estamos en un entorno totalmente controlado. Y la calidad de audio, la verdad es que es bastante buena. No estoy utilizando ningún lavalier adicional. Estoy utilizando exclusivamente el Wireless Go con el micrófono integrado y esta es la calidad de audio. Este micrófono está en preventa exclusiva en micrófonosroad.com. Las entregas van a ser más o menos a fines de este mes. Entonces, a quien le interese puede comprarlo. El precio en dólares son 199 dólares masiva aproximadamente y pueden conseguirlo en preventa en micrófonosroad.com. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.